¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte la historia de una de las universidades más importantes de México. Me refiero al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, más conocido como el TEC de Monterrey o Tecnológico de Monterrey. Este Colegio de Educación Superior se fundó en septiembre de 1943 por iniciativa del empresario Eugenio Garza Sada en la capital de Nuevo León. De hecho, el TEC de Monterrey sigue un modelo parecido al del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, porque resulta que don Eugenio Garza Sada es egresado del MIT, de esa institución. En su casi ocho décadas, el TEC de Monterrey ha tenido una gran expansión, por lo que ahora tiene más de 30 campus nacionales, cuatro escuelas especializadas y 13 sedes internacionales. ¿Tú sabías eso? No, no a ese nivel. 13 sedes internacionales. Su apertura se debió también al apoyo económico de empresas como Cemex, Ilsa, FEMSA, Cervecería Cuauhtémoc y Vitro. En diciembre de 1950, el TEC fue acreditado por la Southern Association of College and Schools de Estados Unidos, concretando así su proyección mundial. Fíjense, nueve años más tarde, fue seleccionado por la Administración de la Cooperación Internacional como centro de estudios para sus alumnos hispanohablantes becados. Llega en 1971, los borregos salvajes triunfan en el Campeonato Nacional de Fútbol Americano, convirtiéndose en el deporte favorito de los alumnos del TEC. 1975, el Senado Académico acordó suprimir la elaboración de tesis y la presentación de examen profesional como requisitos para obtener un título del TEC. Sin embargo, bueno, los alumnos deben cursar y aprobar todas las materias del plan de estudios de su carrera y cumplir con el servicio social. Además, evidentemente es obligatorio el manejo de inglés certificado por el TOEFL, que es un nivel máximo de 520 puntos. Es el famoso exima, el TOEFL. También fue la primera institución en México que otorgó títulos profesionales redactados en femenino. Ese dato me parece bellísimo del TEC. A la alumna, ¿no? Aquellas alumnas que terminaban sus estudios, desde 1978 ponían su género, redactaban el título como mujer, pues, dirigido a ellas. En 1999, el TEC fue sede del Foro Económico Mundial. Oigan, reunió a más, el de Davos, así, pero aquí en el TEC. 60 líderes de todos los países. Y entró al aire, digamos, en frecuencia TEC, con el 94.9 de la banda FM. La Cátedra Alfonso Reyes fue creada para acercar a los alumnos, a las humanidades, por lo que, por ejemplo, organizan eventos de liderazgo, junto con las universidades de Babsbon y de Stanford. Son unos eventos a nivel mundial padrísimos, muy enriquecedores, de veras llenos de cultura, de conocimiento. Vale mucho la pena acudir a los eventos que hace el TEC. A mí me ha tocado, pues, varias veces dar conferencias y son un alumnado y un profesorado único. Están ávidos de la información, están ávidos de reflexionar, están ávidos de crecer. Hemos tenido aquí a mexicanos rifados que han descubierto cosas bien importantes para el TEC, porque están en investigación y el TEC paga también porque se haga investigación en México. Total, entre las universidades mexicanas, pues, el TEC de Monterrey y la UNAM son líderes en la solicitud de patentes cada año, por ejemplo, en relación a lo que les digo. Sus egresados, no, hombre, tienen una fuerte presencia tanto en áreas de negocio como de innovación tecnológica por parte de sus ingenierías. Bueno, los ingenieros del TEC, cuidado, son unos picudos. El TEC, por ejemplo, es uno de los pioneros en las altas tecnologías de la información y la comunicación actuales en México, pero también en Iberoamérica, lo cual lo hace uno de los más confiables en el emisión de datos. ¿Tú sabías, tú conoces la oferta académica del TEC de Monterrey? ¿Emilio? Sí, de las cosas que ahora tienen, de las novedades, de las nuevas carreras, porque es pionero en muchas de las nuevas carreras que se han generado, de investigación precisamente, de emprendimiento, de liderazgo. Entonces, sí, es una gran institución. Pues hoy vamos a hablar, fíjense, de un estudio. Y le dije al equipo, hay que hablar del TEC, así como hay que hablar de la Ibero, hay que, cuando podamos, hay que hablar de las universidades de México, de su historia, para que la conozcamos. Hoy viene una mujer para hablarnos de esta iniciativa de transparencia y anticorrupción del TEC de Monterrey. La corrupción es la otra cara de la pandemia. Entonces, vale la pena hablar sobre esto y mucho más. Y mucho más que compartir. Hasta la una de la tarde, así que quédense con nosotros. La van a pasar muy bien. Oye, Gonzalo Oliveros, sigue con sus invitados. Hoy nos toca un muralista y pintor con él, que se llama Claudio Limón. Quédense. Ustedes son lo más importante aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿A dónde van? Escúchenle. En ningún lugar los van a querer como aquí. Y los van a consentir como aquí. La vamos a pasar como aquí. ¿Arrancamos? Estamos listos. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!